Hola, soy Carlos y soy CEO de Gamify. ¿Y qué es ser CEO? Buena pregunta. En una gran empresa, ser CEO supongo que es ser el jefe máximo, estar pendiente de todo. En una startup es algo un poco diferente. Es ser en parte responsable de saber las cosas que hay que hacer, saber hacia dónde vas, saber más o menos lo que necesitas, poner tiempos, encargarte de que eso se haga, que la startup se vea afuera, que al final es un poco tener la visión de todas las tareas que hay que ir haciendo, todas las cositas pequeñas que hay que ir dejando cerradas y estar pendiente de que se termine. Principalmente yo creo que más o menos es eso. Es el tío que está más pendiente de todas las cosas, aunque tenga que hacer otra cosa. Yo no he sido nunca CEO. Yo he sido CTO desde siempre, desde siempre que estoy aquí. Y lo mío siempre ha sido la tecnología. Pero al final las cosas salen como salen y acabas asumiendo un puesto que no tienes muy claro cómo es. Entonces mi forma de ser CEO es leer, leer y leer y preguntar, preguntar y preguntar. Intentar empaparme de lo que hace otra gente. Y al final, aunque soy el CEO, lo que estoy intentando es ser más bien una especie de moderador del equipo, intentando ser el facilitador del equipo y intentando estar pendiente de todo. Y al final, como CEO, lo que hago es eso y encargarme todo el papeleo e intentar que a mi equipo les lleguen solo las tareas divertidas. Que si hay que hacer un apply para lo que sea, cualquier papeleo, cualquier gestión coñazo, al final me la coma yo y puedo tener a mi equipo motivado y trabajando en lo que realmente tienen que trabajar, que es lo que les da muy bien. La verdad es que ser CEO es complicado. Es más complicado de lo que parece porque es mucho trabajo que no se ve. Son muchas cosas que no puedes firmar, no puedes cerrar, no puedes decir, Marco, ¿cómo he hecho? Tú no puedes llegar y decir, este es el papel que he rellenado. Al final, cuando toda la vida has estado en la tecnología, es muy fácil ver cómo tus tareas son cosas concretas, son cosas tangibles. Y de repente entras en este mundo del negocio, de gestionar el equipo, de todo esto, y dices, guau, parece que te va a superar, que te va a comer. De repente encontrarte con 30 formularios, saber que tienes unas fechas límite para todo, que mañana hay que hacer una entrevista con no sé quién, que tienes que estar pendiente de la reunión, de la comida, todas esas cosas. La verdad es que para mí el mayor reto es enfrentarme a tareas intangibles, a cosas que no sé exactamente cómo están, cuál es el estado en el que está, cómo evolucionan, está terminado, está a medias, esto va a volverse a abrir, ¿no? Ese ha sido, yo creo, mi mayor reto. Bueno, mis startups somos tres y tenemos tres mil errores cada uno. Al final, más que puestos, pienso en cosas que necesito, ¿no? Siempre he pensado que para que cualquier negocio salga adelante o cualquier proyecto salga adelante, necesitas funcionar, ser atractivo y que la gente lo conozca. Entonces, al final, hay una parte técnica muy importante, porque si no funciona, lo siento, pero no vas a funcionar, no tienes nada. Si el producto es una mierda, es muy feo, no lo sabes usar, pues posiblemente vas a perder al 80% o al 90% de tus usuarios en el primer mes. Y si nadie sabe que tienes el producto estrella, da igual que tu producto sea la hostia, bueno, da igual, puedes tener el mejor producto del mundo, pero si nadie lo conoce, tu producto tampoco vale nada. Y bueno, luego todo eso se englobe en un papel de gestión legal y demás, porque si tu producto es la hostia pero incumples 30 leyes, pues estás en un problemita. Entonces, no sé, creo que esos son los roles principales a la hora de tener un equipo. La fórmula para que funcione mi equipo, motivación. Motivación, motivación y motivación. Yo no programo igual cuando estoy motivado y cuando estoy quemado. Y bueno, diseña igual cuando está motivado, cuando está quemado. Carlos no comunica igual cuando... Si no estás motivado, al final da igual lo que tengas. Y nosotros intentamos todos los días hablar, todos los días estar pendientes, todos los días hacer una especie de pequeño balance de cómo vamos, cómo vamos a ir y semanalmente preparar los retos. Y al final motiva muchísimo llegar y decir, pues esta semana queremos crecer 30 usuarios. Y ver las estadísticas del lunes al viernes y decir 32 y dices, para adelante. O 28 y dices, bueno, me he quedado cerca. La semana que viene intentaré poner un reto más realista o actuar de otra manera, pero al final es motivación, motivación y motivación. No, muchas gracias. Gracias a ti. Bien, bien.